Conoce en qué territorio se entra la señal de TDT y los canales disponibles según la zona. Si quieres saber si tu ciudad o municipio cuenta con la cobertura de TDT, puedes consultar esta información en la página de MinTik o en www.tdtparatodos.tv y en esta misma página también puedes ver los canales disponibles según la zona donde te encuentres. El servicio de TDT brinda acceso a los operadores de televisión radio difundida, es decir, a los canales de televisión colombianos. Actualizándote a la TDT, tendrás acceso gratuito a toda la oferta de contenidos de la televisión colombiana en alta definición y encontrarás variedad de géneros y formatos. Adicionalmente, también podrás acceder a señales de audio. Ten en cuenta que la televisión abierta cuenta con canales nacionales, regionales y locales, privados y públicos. Canales nacionales privados. Caracol Televisión, Caracol HD, Caracol HD2, Caracol TV, Señal SD, RCN Televisión, RCN HD, RCN HD2, RCN TV, Señal SD, Canales Nacionales Públicos, RTBC, Señal Colombia, Señal Institucional, Canal 1, Señal Radio Colombia, Canales regionales y locales según la ubicación geográfica de cada usuario. Canal 13, Canal Capital, Teleantioquia, Telepacífico, Canal TRO, Telecaribe, Telecafé, Teleislas, City TV, El Tiempo Televisión. Canales de audio, Blue Radio, La Calle, La FM, RCN La Radio, Radio 1, Radiónica. Actualizate ya a TDT, no te quedes sin señal de TV, actualizate ya a TDT, porque el tiempo se acabó.